Música En esta navidad Johanna Case quiere unirse al programa La Lupa para ofrecerles unas deliciosas tortas, cupcakes, galletas, alfajores y de todos nuestros productos para ustedes los televidentes que nos están viendo este día y enseñarles también cómo pueden decorar sus mesas navideñas en sus hogares porque es muy fácil y puede quedar muy linda en la mesa del día el 24 o el 31 de diciembre Música Vamos a ver entonces cómo se decora esta deliciosa torta de naranja con forma de Papá Noel porque se la vamos a regalar a ustedes los televidentes los que están en el día de hoy aquí pegaditos de la lupa Música 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 Bueno y así es como queda nuestro Papá Noel el que ustedes se pueden ganar con Johanna Case podemos hacer diferentes motivos como renos, muñecos de nieve, arbolitos de navidad ese Papá Noel que está hermoso o también un pingüino ya depende de su imaginación aquello que quieran poner en su mesa en la noche de navidad o en la noche de año nuevo Música Música Música